Yo soy de mal y maléa, de olor a pino, de arena, piel de mar a la de sol. Maricao, salinero, de pino, de acileno, pecaor y agricultor. Yo soy hijo de mi tiempo, de calle que abarro vento, llevo en la brisa de cero, llevo sangre de romano. Soy morudio y cristiano, fenicio, tal vez arte soy. Llevo sangre de romano. Soy morudio y cristiano, fenicio, tal vez arte soy. Soy de calle que divisa la luz del mar y del campo, del río de la miligra, de la plaza los descalzos. Soy del barrio del manchón, del vino gordo y barrero, del muelle del surotidor, la cantera y trocadero. Soy morudio de la jare fiel por venir, de gachucha y villamuervo, huerta pleica sin elegir. Soy morudio de la calle por lo que adentro, soy del pueblo, soy de aquí, donde nadie extranjero. Soy de donde las javiotas vuelan con la hada rota y rescatan a la luna. Donde la fiel o canalea, donde se canta y se versa, allí tengo yo mi cuna. Soy de alguien oscurece, que al levante no teme y que al poniente se abraza. Soy de un pueblo con coraje, que a nadie me pasa viaje, pero allí tienes tu casa. Soy de un pueblo con coraje, que a nadie me pasa viaje, pero aquí tienes tu casa. Soy de calles que divisan la luz del mar y del campo, del río de la miligra, de la plaza los descalzos. Soy del barrio de la jare fiel por venir, de gachucha y villamuervo, huerta pleica sin elegir. El gallego loca, betrón, soy del pueblo, soy de aquí, donde nadie extranjero. Soy de donde las javiotas vuelan con coraje, donde nadie extranjero. Soy de donde las javiotas vuelan con coraje, donde nadie extranjero. Soy de un sueño, soy de un sueño. Soy de una tierra que canta con humo en la garganta y que se niega a tener dueño. Soy de una tierra que canta con humo en la garganta y que se niega a tener dueño. ¡Gracias!